Es importante que las personas presten atención a los problemas de la salud mental, sobre todo a algunas señales con el fin de evitar los suicidios que se están dando con mayor frecuencia, ya que la mayoría de estas personas que se suicidan tienen depresión u otro trastorno mental. La salud mental ha sido una temática que usualmente a veces se deja en el olvido, sin embargo la Organización Mundial de la Salud ha establecido estadísticas y un bien específico para conmemorar la salud mental. En ese sentido, hablando de estadísticas, nos relata que el año pasado se dieron más de 100.000 casos relacionados con intencionalidad o conducta suicida. Ese sentido nos hace ver que realmente es una problemática usual, ya sea por problemas en la salud mental, o sea, trastornos psicológicos o en la parte neurológica o en esta parte de conducta suicida. Pérez expresó que la salud mental está siendo transgredida por la situación del COVID-19. De hecho, gran parte de las personas que de alguna forma han padecido algún trastorno de salud mental han tenido diferentes afectaciones ligadas a la parte de COVID-19. Esto quiere decir que aparte del trastorno de ansiedad que yo estaba presentando, también voy a ver otros aspectos de ansiedad y depresión o tristeza que se puede convertir en una tristeza patológica y que me pueda afectar ya con el trastorno que yo tenía anteriormente, producto del COVID-19. Entonces, al ver esta comorbilidad, se amplía de mayor forma el nivel de complejidad de cada una de estas enfermedades. Noticias 12, Darlene Tellez.